Más de 200 guardavidas de la Cruz Roja salvadoreña partieron desde el Puerto de la Libertad con el objetivo de superar el paso del hombre. Una prueba de resistencia que consiste en nadar 21 kilómetros hasta la playa El Majahual. En esta ocasión participaron guardavidas de otros países y también mujeres que desafiaron la fuerza del mar. Lo que cansa más es el sol, porque de cansancio no mucho, porque hemos estado entrenando más de cuatro a cinco meses. La Cruz Roja con esta prueba pretende que quienes presten sus servicios en playas y centros turísticos en el periodo vacacional estén en óptimas condiciones. El que no termina la prueba, bueno, siempre sigue guardavidas y la tiene que repetir el otro año. Pero lo mandamos a las piscinas, donde hay cosas de menos peligro. Pero a un guardavidas su orgullo es estar en playas. En el trayecto hubo varios que no lograron llegar a la meta, pero Andrea Martínez fue recibida ante abrazos por sus instructores y familiares, luego de lograr nadar 21 kilómetros a sus 12 años. Tuve una bonita experiencia, me encantó nadar los 21 kilómetros, gracias a mi compañero que él me estuvo guiando. Cruz Roja salvadoreña realiza el paso del hombre desde hace 55 años y además es la única institución humanitaria en el mundo que realiza este tipo de competencia para entrenar a sus guardavidas. Edgar Jurado, Cadena Megavision.